86 años de fundación celebró la Federación de Periodistas del Perú filial Chincha en un acto cívico realizado en el patio de banderas de la Plaza de Armas de nuestra ciudad. El presidente de la Federación de Periodistas del Perú, señor José Loyola, indicó que su gremio desarrolla desde hace años el ejercicio de la profesión, donde mencionó a varias personalidades como el señor Bernabó Lamurgeiteo, Armando Figari, Abrán Quispe Lébano, Ortiz Tipacti, Soyla Túncar, Hugo Medina, entre otros, que han desarrollado de manera ejemplar el ejercicio de la profesión periodística. Se han congregado para celebrar el 68 aniversario del Centro Federado de Periodistas de la provincia de Chincha. Están afiliados también a la Federación de Federados Periodistas del Perú. Les doy la bienvenida a nombre del señor ingeniero César Antonio Carranza Falla, que me ha designado en este momento por cuanto ha llegado a una comisión de Lima y ha querido estar presente, pero como la hora ya está ganando, les muestro a cada uno de ustedes su simpatía y también, sobre todo, saludarlo personalmente, uno por uno a ustedes de los que están presentes y también a los que no han podido venir. Y todos aquellos que también hicieron una buena labor y que fueron fundadores de esto en Chincha y que descansan en paz, amigos muy conocidos. Y ustedes, señores periodistas, que se encuentran ahora, en estos momentos, rindiendo honores primeramente a nuestro Cabellón Nacional y a nuestra bandera de Chincha con el compromiso de seguir trabajando y laborando como siempre lo han hecho ustedes, con la verdad. Y sobre todo, primeramente, antes de llegar a la verdad, con la investigación, de llegar al punto donde tienen que sacar la noticia, no como otras personas que cogen de los vientos las noticias para propagarlas. Yo verdaderamente los felicito a ustedes porque los conozco, a cada uno de ustedes con referencia, al amigo Caña, a Mora, a ustedes de cada uno. No quiero mencionar a todos en general porque se me iría o se me escaparía un nombre. Verdaderamente para nosotros, como gestión de la provincia, nos enorgullecemos de contar con ustedes porque desde los primeros inicios nos han acompañado, inclusive en la primera inauguración que hicimos de una emblemática calle Pedro Moreno, donde también se colocó una placa en nombre de todos los que fallecieron, en nombre del recuerdo de cada uno de ustedes. También ustedes son periodistas y escritores y eso hay que rescatar, que nos hacen recuperar nuestra identidad perdida, en la cual esta gestión inició desde un principio, hablar de la educación, de la cultura y de la seguridad ciudadana. Y ustedes también han participado porque siempre lo han dicho, la seguridad ciudadana empieza en casa por los padres, por nosotros los ciudadanos. Como decía Luther King, ¿qué pasa? Se avanza la delincuencia, se avanzan las cosas en perjuicio de las ciudades, es porque los buenos no hacen nada. Y eso es un despertar que se ha ido haciendo acá desde el inicio y que lo haremos hasta el último día de nuestras gestiones. Es un grato honor en esta fecha rememorar un aniversario más, el 68º aniversario del Centro Federado de Periodistas de Chincha, afiliado a la Federación de Periodistas del Perú. Un grato honor, por cierto, porque justamente hoy rememoramos a grandes baluartes de nuestra prensa chinchana que han dejado cátedra en nuestro Centro Federado, como Carlos Pernahola Mugueggio, Eduardo Pernahola, hablar también de Abraham Quispe en Lébano, hablar de Ortiz Tipacti, el fundador de la revista Chincha, Armando Figari, el procaster de la radio, que es Radio Chincha, también de Soy la Tunca, la escritora de Polendas, Adolfo Pesquera González y Abraham Quispe de La Verdad del Pueblo. Y así como muchos personajes, como por ejemplo Hugo Medina, varias personas que han dado todo de sí en nuestro Centro Federado. También hablar de la Federación de Arturo Salazar Lébano, de Alfonso Agrado Bertorini, de Carmero Checa, donde también ha dado mucho que hablar en la prensa a nivel de la Federación de Periodistas. Hoy es un grato honor para nosotros revalorar esos personajes y nuestra meta es también seguir los pasos a ellos. Acá en Chincha también tenemos buenos valores, como ustedes también, de la ANP y otros gremios que están afiliados al Nacional, en este caso nosotros a la Federación de Periodistas. Es un grato honor compartir con ustedes en esta fecha un aniversario más, que justamente es para nosotros pensar detenidamente lo que vamos aquí adelante a ejecutar en este nuevo proyecto, porque las elecciones democráticas que se dan dentro de la Federación son cada periodo que viene, en esta vez fui elegido. Ya me toca tomar el bastión, por cierto, para generar proyectos y trabajar en bien de nuestra provincia de Chincha. No solamente de Chincha, sino también hablar de la juventud, de los jóvenes, porque haremos un trabajo específico con los periódicos murales. Y otro proyecto que ya en su momento lo vamos a coordinar con ustedes, para que también sean discursores de estos medios, que es de mucha importancia también de llegar al pueblo.